El contacto de estudios amigos de Globovisión, precisamente los zuleanos comentaron que en las últimas semanas no ha habido inconvenientes para el suministro de combustible. ¿Qué ha oído? No, yo he estado echando normal en las noches, en las noches de hecho yo, normal. Bueno, a veces se presentan sus colas, pero aquí no tanto, he sabido de que en otros estados si hay inconvenientes con la gasolina, como el estado Táchira. No aprovecha cuando hay pocos vehículos. El suministro está estable, pero ¿cómo va a ser posible que en una bomba de gasolina no haya una bolsa de gasolina para vender a los carros que están quedados? Pero a los bachaqueros sí le venden la gasolina. La verdad que hasta ahora está normal el suministro de la gasolina, hasta el momento. Esta es la información que manejamos a esta hora desde el estado Zule. Con ella retornamos el contacto a los estudios de Globovisión en Caracas. Con ella retornamos el contacto a los estudios de Globovisión.